Saben que, eh, tengo en mis manos una caja de vacunas, que es de nuestros perritos, una caja de vacunas de distemper o moquillo, déjenme mostrarles aquí, a ver sin que se me caiga una, aquí creo que dice, vacuna contra moquillo, bueno el otro no van a entender, dice contiene 25 dosis, o sea 25 vacunas. Déjenme ver, aquí está el precio, no, a ver, seamos con estos, vacunar perros no es fácil, porque no es nada económico, esto va así, trae el diluyente y el componente, creo que es esto, si, esta etiqueta se la saca y se la pone en el carnet, de los carnets que tenemos aquí, esta es el área administrativa, así que, aquí se hace todo esto, este es el carnet de pata pata, como le han puesto, y pues aquí le han puesto, eh, 14-12-2020, es decir, 14-12-2020. ¿14? Claro, el, o sea, está muy futurista, muy adelantado, se ha equivocado, era el año 2019. Y esta letra es de Helen. Bueno, eso es lo bueno de nuestros videos, no tienen edición, vamos a ver, ojalá no hayan, este, ya, ¿no? No, no, este está bien. Se han adelantado, 2019. Pero, pregúntale a Helen, Helen, este, ¿será que te vives en...? Ah, sí, es Skylo, y este perro no fue vacunado en diciembre. Pero no será, no será que, o sea, ¿esa es la interpretación? No sé cómo manejan las fechas aquí, cada quien... O será que hasta, hasta esa fecha, hasta esa fecha es la, la próxima, ¿no? Sí, sí, es 2019, se han equivocado en el año. Pero, pero bueno, aquí... No dice fecha de la próxima vacuna, ¿no? Ah, sí, fecha de la siguiente vacuna. Ah, ah... Es que no estaba leyendo. No estabas leyendo, pues. O sea, el 14-12-2020 le toca su siguiente vacuna. Es anual, pues, que lógico. Bueno, tienen una serie de vacunas, yo la verdad no entiendo eso, no me quiero meter en un tema que no domino. Pero bueno, decía yo, más vale prevenir que lamentar. Hace poco estuve leyendo yo que hay un brote de extémpero de moquillo en otra ciudad. Muy cercana aquí. En 30 minutos, llamada Porto Viejo. Lo leí en la prensa, así que creo que es cierto. Entonces, nosotros dijimos, en lo personal yo dije, ok, tenemos los medios, pongámosles a poner otro refuerzo a nuestros perros y vamos a estar preparados para esto. Para que cuando venga acá, este virus no pase nada con nuestros rescates. Así que, se invirtió un poquito más. Esta vacuna es una parte de ellos y acá hay... Uy, 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 acá hay oro. Todo esto es vacuna. Es una inversión que nosotros hacemos todos los meses para que nuestros perritos estén... Que no pasen nada. Estén protegidos. Estén protegidos. Y bueno, aquí está la lista. Miren, empieza con el hoy, olímpico, olímpica. Creo que los que no están, los que están tachados así es porque todavía están enfermitos. Obviamente, un perrito enfermo no se lo puede goznar todavía. Tiene que esperar su tiempo. Y bueno, da como resultado 79 animalitos aquí. Aquí en el albergue. Tal vez no se vean todos en los videos porque obviamente todos están divididos y en etapas. Tratamos de ser, diría yo, lo más organizado posible. Que todos estén encerraditos en su lugar. No encerrados, estén separados por cuarentena, por enfermedad, por los chiquitos. Pero también tratamos de que estén a un lado, en que a veces estos traviesos se salen y se quieren juntar con los demás perros. No es fácil manejar un albergue, pero nos esforzamos. Así que pues, ahora están poniendo otro refuerzo más. Acá al lado del quirófano están preparando todas las vacunas. Y ya sabes, llego, digo, a la semana por lo menos hablaré con tres personas que me dicen Ay, mi perro tiene moquillo, ¿qué puedo hacer? No, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué pudo haber hecho antes? Es vacunen a sus animalitos. Eviten enfermedades que resulten en un caos total que le cueste al perro y ya no esté con ustedes. Así que cuiden, prevengan, no lamenten. Ya les he dicho, tal vez para nosotros vacunar no es económico porque nosotros no vacunamos uno. Si yo tuviera solo un animalito, créanme que estuviera de maravillas. Y aquí, con 79 animalitos que hay, yo creo que ahorita hay más porque acá hay otra lista. Sí. Bueno, con 79, 80 animalitos que tengo, sufro a veces por las vacunas porque quiero que tengan todo. Si yo tuviera un animalito en casa, chévere, solo una vacuna y ya eso lo gasté. Creo que una vacuna ahorita cuesta 12 dólares, 10, 12 o 15 dólares dependiendo del lugar en donde las pongas. Pero comprar todo esto de vacuna para que solo te alcance para 25 animalitos y después de una semana, 15 días, otra vez a los mismos 25 que vacunaste, volverles a poner su refuerzo. Y si quieres todavía asegurarte después de un mes que le vuelves a poner otra, suele ser costoso. Entonces, bueno, no me estoy quejando. Simplemente les estoy diciendo que si para mí es difícil, para ti no debería de serlo. Así que toma mi consejo como algo sabio, vacuna porque así vas a lamentar. Digo, así vas a prevenir antes que lamentar. Comparte este video porque este mensaje es importantísimo. Que las personas sepan que tener un animalito es cuestión de responsabilidad. No tenerlo por tener porque tienes a cargo una vida.